Hola que tal parceros, familia, bienvenidos a un nuevo video de Nick Rider Un super video que les tengo el día de hoy Si usted cree que lo que vi hace un momento es exagerado y que eso no pasa Le voy a mostrar con evidencias que eso es totalmente común Eso pasa todos los días, a todas horas, en calles, en parqueaderos y en casa Se lo voy a demostrar, se lo voy a demostrar Vea, este fulano de la Phaser entró al Jutsang Hood a comprarse unas galletas para navidad Y terminó dándole navidad a este delincuente que en segundos lo dejó sin moto Muy rápidamente le forza el switch y se la lleva encendida como si nada Este otro dejó la moto afuera mientras le hacía la visita a la novia Y luego la novia lo dejó porque ya no tenía moto Este pensó que por tener la moto detrás de la reja no se la iban a robar Porque claro, imposible que un ladrón se meta a una casa para robarse una moto Y además una moto de las pequeñitas Este es el típico domiciliario que subió a entregar la pizza en el segundo piso Pero se quedó sin moto y ni propina le dieron, pobrecito Este pasó nomás de visita y como habían varias personas pensó que alguien se daría cuenta Pero cuando notó la ausencia de su moto, pues parce, ya era demasiado tarde ¡Ay parce la moto! ¡La moto! ¡Cójanlo! 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 Este otro fulano dijo que tenía una boxer modelo 1995 y que nadie se la robaría Y pues, los delincuentes se pegan de cualquier cosa Este es mi favorito Ya que su dueño sí pensó en un candado que por lo visto no tiene alarma Pero cumple perfectamente su función Si tu moto no puede rodar es mucho más difícil que la puedan hurtar Este cara de chimba le puso un candado, parce, uy, no, 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 vámonos de aquí ¿Y qué pasa cuando combinas un candado que bloquea los discos con una alarma de sonido? Pues esto Esto es un candado de alarma Este señor le va a ahorrar a usted muchísimo dolores de cabeza y le va a mostrar por qué Con este candado puede trabar los discos Lo puede usar en el disco de adelante, en el disco de atrás O si no, como alarma en la base para las exploradoras Si no tiene, en la guaya del acelerador Si usted no usa la cuella del acelerador, pues entonces la puede colocar también en el cable de la bujía Y si no tiene cable para bujía, pues entonces por lo menos puede esconder el candado debajo del asiento Para que de esa manera cuando alguien le toque la moto, este empiece a chillar No va a evitar que se roben su moto, porque la pueden mover Pero usted se va a alertar Y cualquier persona que esté alrededor va a voltear a mirar Y el delincuente se va a espantar Además de eso, tiene muchos otros usos posibles Eso depende de su imaginación Yo por ejemplo, lo he usado en escenarios como los que les voy a mostrar a continuación ¡Fuerde! 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 Así que parceros, ahí les dejo el dato Este candado es muy útil para cuidar nuestras motos Porque hoy en día se las están robando muchísimo Así que por favor, compren este candado Yo no vendo candados Tampoco les voy a decir, compre esta marca Yo no estoy patrocinando a nadie Nadie me patrocina a mí Simplemente cuiden sus naves, cuiden su patrimonio Es muy fácil de robarse una moto Es demasiado fácil, hoy estuve mirando motos Y es muy fácil encenderlas, alterarles el sistema eléctrico Puentear el switch El seguro con una palanca se le rompe a cualquier moto Así que es muy fácil de romper el seguro Si su switch, usted piensa que es súper seguro Y el switch no se puede violar Es muy fácil de puentear Así que no se confíe Les recomiendo que se compre un candado Y si no tiene para un candado de alarma Que vale como 50 mil pesos Cómprese un candado de puerta, uno normal Y se lo pone en el disco Eso va a evitar que la moto ruede Se la pueden robar, claro Pero tienen que llevársela alzada Y va a ser mucho más difícil Así que les recomiendo esto, parceros Si quieren más ejemplos De en qué otras circunstancias se pueden usar candados O si quieren saber cómo encender su moto Porque botó la llave, por ejemplo Yo les puedo mostrar cómo se hace De forma pedagógica, por supuesto No piense que les estoy enseñando a robarse las motos a los ladrones Ellos ya lo saben Ellos ya saben todo para robarse una moto Así que si usted tiene un problema Como el que yo estoy mostrando ahora Y botó la llave y quiere encender su moto Es muy fácil Hasta la próxima, bros Y botó la llave y quiere encender su moto